General Correa, muy buenos días. Bienvenido a UCSG Noticias. Un gusto saludarlo y un gusto verlo a los tiempos. Buenos días. Para mí siempre será un privilegio tratar temas muy importantes a través de ustedes que conocen a profundidad los problemas que vive nuestro país. Para mí es siempre un honor y un privilegio, nuevamente lo repito. Un saludo para todos quienes conforman a la prestigiosa televisora y de igual forma a los ciudadanos ecuatorianos. Gracias, General. Conocemos que la actividad nacida del narcotráfico genera violencia porque para manejar el control sobre los grupos que se dedican a esta actividad se requiere cimentar el miedo. En este ámbito, ¿qué pueden hacer las fuerzas policiales para frenar la violencia que se generan en estos grupos? La delincuencia, la violencia y la inseguridad campean en el país. Hemos recorrido un largo trecho de este nuevo gobierno y esta situación no ha podido ser controlada. Se está yendo de las manos cada vez y la violencia que vemos todos los días y que ustedes a través de los medios de comunicación lo están informando la ciudadanía, es cada vez más preocupante, es cada vez más estresante y los ecuatorianos no sabemos realmente qué es lo que va a pasar a futuro. Pero el control casi se ha ido de las manos de las autoridades. El gobierno no ha tomado decisiones radicales para poder minimizar esta violencia, este sicariato, este secuestro exprés y las muertes que todos los días vemos que se enfrentan delincuencia organizada, la delincuencia que tiene que ver con el narcotráfico. Y lo importante es que se tomen las decisiones radicales. Lo importante es que Fuerzas Armadas y Policía Nacional tengan ese respaldo del gobierno, el respaldo político para poder actuar. No hay un plan definido para trabajar. Las situaciones de fin de año que trabajaron solo al 50% ocasionó más violencia y todos los días amanecemos con 5 o 6 personas muertas. En las calles, en las calles, en las avenidas, hay tiroteos, hay enfrentamientos y las bandas delincuenciales que tienen que ver con el narcotráfico y la criminalidad están actuando todos los días. Entonces, si no hay una decisión radical del gobierno, si es que no hay ese respaldo directo a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y si la justicia no hace su trabajo, su función, esta situación será más grave. Y lo estamos viendo que esta bola de nieve cada vez es más grande y más grande y realmente los ecuatorianos realmente no sabemos qué es lo que va a pasar. General, a partir de la experiencia que usted acumuló durante tantos años en servicio a la Policía Nacional y usted ha afirmado que el gobierno no ha tomado las medidas radicales para que la policía pueda actuar junto con las Fuerzas Armadas, ¿cuáles serían esas medidas? ¿Cuál sería ese plan integral del que usted habla que debería poner en práctica el gobierno a efectos de lograr controlar la violencia que se está dando en las calles y felizmente por lo pronto en las cárceles no? Sí, realmente el caos es general internamente en el país. Las prisiones, los centros penitenciarios, el SNAI, bueno, realmente para decir las situaciones son muy caóticas porque no ha habido esa organización, esa coordinación entre el Ejecutivo, el Legislativo, la Corte de Justicia, la Fiscalía. No ha habido esta coordinación permanente para que se tomen las decisiones y se respalde la acción de los uniformados. No hay un plan definido. Cada vez el gobierno dice que se va a tomar tal decisión que va a haber un estado de excepción y estos estados de excepción no han sido la solución del problema, ha sido realmente una situación que no ha podido controlarse esta actividad ilícita que estamos viviendo, la violencia que estamos nosotros siendo los espectadores. Entonces, un plan definido y una decisión y coordinación del Ejecutivo con los demás organismos del Estado es muy importante para que se hable un solo idioma porque cada uno está por su lado. El Ejecutivo habla de una situación, los burgomaestres hablan de otra situación, la justicia no cumple con sus funciones, la Fiscalía prácticamente no tiene los elementos necesarios para poder cumplir con sus actividades y los jueces y algunos fiscales que realmente no cumplen con sus actividades. Y permiten que todos esos elementos que actúan al margen de la ley estén en libertad o en semilibertad, que dan unos procesos realmente contrarios a lo que la ciudadanía quisiera verlos. Todo este caos, toda esta situación no permite que las situaciones puedan llevar adelante y tener resultados positivos. Si no hay un plan, si no hay una decisión, digamos, del gobierno tiene que respaldar la situación. Dicen, las fuerzas armadas y policías no actúan, no hacen uso de sus armas. Si han prohibido hacer uso de sus armas, ¿cómo pueden defenderse? General. Cuando un ministro de gobierno... Los delitos se dividen en dos grandes tipos. Los derivados del narcotráfico y otros productos de la delincuencia común. Ante esta circunstancia, ¿es conveniente la mano dura policial per se o hay que establecer alguna metodología de actuar diferenciada en ambos tipos de delitos? Mire, el legislativo, a través de la Comisión de Seguridad del Congreso, creó nuevas actividades, nuevas acciones, incluyó algunos aspectos para poder llevar adelante acciones muy importantes en beneficio de la ciudadanía y para minimizar la delincuencia. Pero realmente esta situación no va a dar buenos resultados, no va a dar buenos resultados. Mire, el uso progresivo de la fuerza, hemos hablado casi un año y al año recién salió esta modalidad, esta ley que permite a las fuerzas armadas actuar de acuerdo a las situaciones que se den. Pero siempre existe esta situación de que el uso, si tiene que actuar, tiene que esperar, tiene que hablar, tiene que decirle, persuadirle para hacer uso de la fuerza. Pero las cosas no son así. En teoría podrían hablarse de esta forma, pero los hechos, las acciones violentas que se suscitan, no permite pues que el policía o el miembro de las fuerzas armadas pueda pedirle, decirle, vea, no haga esto, detenga celos ante las manos. No, la situación es muy violenta y usted ve que las armas de alto poder que están utilizando no escuchan palabras en absoluto. Las palabras de ellos son las armas que tienen y su accionar. Entonces, esto es lo que tiene que determinarse, el respaldo de la actuación de los uniformados. Porque los uniformados tienen miedo a actuar porque realmente son enjuiciados, son detenidos, porque ahí si los jueces y fiscales actúan de la mejor manera, actúan de acuerdo a la ley, dicen, lo detienen al policía, al miembro de las fuerzas armadas, lo enjuician, lo le permiten actuar. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Y eso estamos viendo lo que sucede en otros países, donde las acciones no son contundentes, no son radicales. Y dentro de la ley, todo tiene que ser dentro de la ley, pero con una acción contundente, con una acción positiva, radical, que los miembros de las fuerzas armadas de Policía Nacional, al actuar en forma transparente, profesional, y como veedores de la ciudadanía, vean que esa acción fue legítima, que ese accional de los uniformados estuvo para defender su vida y la vida de los ciudadanos. Eso es lo que tiene que tomarse en cuenta, pero realmente esto no acontece. En la realidad las situaciones son muy diferentes. Claro, así es, General. Le agradecemos profundamente por habernos acompañado hoy día en la mañana. Es un hecho lo que usted dice y hay que transmitir el mensaje a las autoridades. Que tengo un muy buen día, General. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación.